HCH Tradiciones Los 3 Reyes Magos Gigantes Además se desarrollaron eventos artísticos En el Parque López de esta ciudad Con la participación del Ballet Folclórico de Honduras Orolenca Además se realizó la premación del concurso de fotografía alusivo al festival Y la belleza intibucana no pudo faltar En el desfile de moda Colores de mi Tierra Y esto no termina aquí Les compartimos el show de fuegos pirotécnicos Más de la quema del ave fénix El cual fue una de las actividades más esperadas Ahora nos trasladamos hasta el municipio de Intibucá Entre las actividades más destacadas se encuentra El Mercado Verde Donde habitantes de este municipio llegan a vender sus productos Cosechados en zonas de mucha altura y clima frío En el Salón de la Alcaldía de Intibucá Se llevó a cabo la exposición de caricaturas y pinturas Destacando en ellas nuestra cultura viva Y no podemos dejar de mencionar La presentación de la Banda Z de San Pedro Sula Quienes deleitaron al pueblo intibucano Trasladándonos hasta el pintoresco municipio de Llamaranguila Allí se desarrolló la competencia del comelón de paletas Donde el primer lugar se lo llevaba la persona que comía más paletas Premiándose los primeros tres lugares Mientras tanto si querías un poco de historia En el Salón Municipal de Llamaranguila Se encontraba la exposición de diferentes antigüedades de esta zona Que algunas datan de 1950 La novedad en este municipio fue el desfile de pijamas y faroles En compañía de carroza de municipios vecinos Y finalizando la noche se presentó el show de Silvia Rodríguez y su banda Y estamos agradecidos con Dios en primer lugar Bendecidos con estas bajas temperaturas Ha valido la pena La visita de los turistas Han disfrutado las extremas temperaturas Incluso los vecinos del municipio Han sentido la baja en la temperatura Estamos muy contentos Sensacional Ha sido una fiesta Sí, está fantástica Ya el frío me está congelando Pero creo que todos los turistas A nivel nacional la están disfrutando Porque hay muchos turistas Es algo espectacular para nosotros Y no digamos para la gente que viene inclusive de la costa norte Yo creo que la naturaleza nos sorprendió de una manera increíble Muchísimas gracias por el reportaje Y muy agradecido por Llamaranguila Por este excelente festival del frío Excelente Es un festival muy hermoso el que tenemos este día Estamos disfrutando de los talentos que tiene el municipio de Llamaranguila Un pueblo de encanto, de belleza Y de mucha vegetación, de hermosura para nuestras vidas Que es la vida que nos da nuestro Dios ¿Verdad? Porque hay mucha vegetación Y este frío es lo más rico que nosotros tenemos El año 2020 inició de la mejor manera Festejando el primer festival del frío En el Paraíso en las alturas Hoy, 6 de enero Se conmemora la llegada de los Tres Reyes Magos Donde en el Parque López de la Esperanza Culminará esta festividad Sin duda alguna Los festivales de mi pueblo junto a HCH Siempre son los mejores Desde el departamento de Intibucales Informó Charlie Pineda Para Noticias Hable Como Habla Televisión Digital HCH Tradiciones